En la puerta del 11 del Corregimiento del Centro se llevó a cabo la creación de un mural cultural con el objetivo de generar espacios de desarrollo de paz en esta ruta a Comemango. El asesor de paz y convivencia Jimmy Picón acompañó esta iniciativa con jóvenes de este sector. Una iniciativa que surge de la Mesa Rural de Jóvenes Valientes del Corregimiento del Centro para promover espacios turísticos, para promover la cultura en este espacio que representa un hito histórico para el distrito muy especial. Queremos complementar el embellecimiento de la ciudad con una apuesta denominada Ruta Comemango y el inicio de una dinámica cultural, turística y próspera para nuestro corregimiento, el centro de Barranca Bermeja. Hander Flores, joven participante de esta actividad, agradece a las entidades que hicieron posible que se realizaran estas jornadas de limpieza y pintura en estos espacios de la comunidad. Bueno, primero la necesidad de hacer un tema de embellecimiento y recuperación y hoy teníamos aquí la puerta número uno que estaba un poquito abandonada, entonces quisimos dar como iniciativa a recuperar este espacio para que la gente y obviamente más turistas se enfoquen a venir más a hacer el corregimiento del centro. El concejal Luis Enrique Sánchez expresó la importancia de generar estos espacios debido a que allí se encuentra una parte del patrimonio cultural del corregimiento del centro. Estamos dando un gran paso empezando el envellecimiento de la entrada de nuestro bello corregimiento del centro. Hoy con los muchachos, los jóvenes, hemos emprendido una carrera para darle este envellecimiento al corregimiento que tiene el 30% de patrimonio e interés cultural en Barranca Bermeja. Se espera que a través de estas actividades las personas tomen conciencia y brinden la seguridad y el cuidado de estos espacios que fortalecen gran parte del corregimiento Come Mango.